Vamos ahora al tema del juicio contra el ex presidente Ollanta Humala y la ex primera dama Nadine Heredia. Como ustedes saben, esto es parte y es uno de los primeros procesos que finalmente se ha concretado en el marco de las investigaciones del caso Lavallato. La fiscalía señala que el señor Humala recibió una cantidad de dinero para financiar su campaña que fue producto de un fondo ilegal. Y para probar esto era importante la prueba que llegaba desde el Brasil y el acuerdo entendemos de colaboración eficaz con esta empresa Odebrecht. Sin embargo, el día de hoy el juzgado determinó que no, que no se iba a tomar la declaración de Odebrecht ni de otros funcionarios, perdón, ni de Marcelo Odebrecht ni de otros funcionarios de la constructora. Veamos lo que ocurrió. Prescindir de las declaraciones testimoniales para el presente caso de los testigos. Estamos evitando que a nuestro proceso ingrese información contaminada por prueba ilegal que en Brasil ha sido declarado ya como prueba ilegal. Me refiero a los servidores, de manera tal que se trata de dos pedidos que tienen estricta base legal y que consecuentemente no afecta a nada, ni el convenio, ni el acuerdo en lo absoluto. Acá se ha llegado a los extremos de decir que el caso Ollanto Malatazo se cae y que ya no tendría razón este juicio, y lo cual es totalmente falso. Lo que ha pasado, la presidencia es, a raíz de un obstrucionismo por parte de la defensa del señor Ollanto Malatazo, que viene litigando en Brasil a espaldas del Estado peruano, y está tratando de conseguir lo que no va a conseguir acá en Perú. La defensa de Ollanto Malatazo ha perdido una gran oportunidad de que pueda interrogar a los ejecutivos de Odebrecht, poderlos interrogar y contrainterrogar, pero si han desistido, entonces no queda de otra manera que se habilite lo que dispone el Código Procesal Penal. El doctor César Nakazaki, abogado penalista, está con nosotros. Hay alguien que además conoce bastante bien el caso Lavallato. Muy buenas noches, doctor Nakazaki. Buenas noches, Mavila. ¿Esto supone el fin, digamos, del caso como tal? ¿Esa es una derrota para los fiscales? En este caso concreto es un duro revés para el Ministerio Público, porque como conversamos en otra oportunidad, si no se demuestra que hubo una operación estructurada, no hay aporte de campaña, porque recuerda que Odebrecht entregaba dinero a través del Departamento de Operaciones Estructuradas, lo cual implica demostrar la operación estructurada a través de una documentación específica que había aportado la Fiscalía. La Fiscalía dice que tiene las pruebas necesarias para ello, pero entiendo que era fundamental escuchar a Marcelo Odebrecht, entiendo que era fundamental que llegara la información, además de los servidores, exacto. Dos golpes recibe. Todo testimonio y todo documento, o sea, le trae abajo testimonios y documentos, todo testimonio y todo documento que esté vinculado a la información proveniente de los servidores, donde tenía que registrarse las operaciones estructuradas, no puede ser utilizado. Hoy día lo que se ha resuelto es que ya no van a actuarse los testimonios. Dentro de algunas semanas o meses se establecerá si es que se pueden utilizar los testimonios escritos, porque eso es lo que pretende la Fiscalía ahora. Como ya no pueden venir a declarar los testigos brasileros, la Fiscalía en unos meses o semanas va a debatir si es que puede reemplazar los testimonios por las declaraciones que dieron en la investigación preparatoria en Brasil. ¿Qué pasa con lo que confiesa en abril de 2017 el propio Odebrecht cuando confiesa, o la compañía cuando confiesa, ante la justicia brasileña que había ordenado este aporte de dinero? Aquí está el documento citado en un diario. Y bueno, Barat había adelantado esa información a las autoridades peruanas como parte del procedimiento de colaboración eficaz. Esto lo cito, es información que ha publicado El Comercio. A ver, recordando esto, y acá está el testimonio. Sí, sí lo recuerdo. ¿Eso se invalida? La figura es la siguiente. El testimonio, para que sea prueba, la persona tiene que declarar en el juicio. Si la persona no declara en el juicio por razones que no son atribuibles a la Fiscalía o a la Defensa, sino por algo de fuerza mayor, ¿Esto no sirve? se reemplazaría, siempre y cuando sea por un caso de fuerza mayor. Pero acá, yo creo que la Defensa va a discutir con bastante posibilidad que es la negligencia del Ministerio Público, concretamente de la Unidad de Cooperación Penal Internacional, que no supo encauzar adecuadamente los pedidos y termina haciendo imposible las declaraciones de los brasileros. Y en ese caso, si es por culpa de la Fiscalía en concreto, que no se han actuado los testimonios de los brasileros, no se puede utilizar las declaraciones. ¿Y es por culpa de la Fiscalía? Se lo pregunto directamente. Sí, porque la Unidad de Cooperación Penal Internacional pertenece al Ministerio Público. O sea, la unidad... ¿Qué pasa? En el sistema peruano, cuando se requiere diligencias en el extranjero, la Fiscalía tiene un área que se llama Unidad de Cooperación Penal Internacional. Esa área de la Fiscalía fracasó porque no tuvo el cuidado de encauzar bien cuál es el procedimiento legal. A ver, vamos llegando a una sensación en la que pareciera que Odebrecht en su momento, cuando nos remontamos en el tiempo, admite el pago de una serie de sobornos en varios países, entre ellos el Perú, a varios gobernantes. Se inician estos procesos, se firma un acuerdo de colaboración eficaz y al cabo de todo ese tiempo estos son los resultados. Es decir, Odebrecht se pudo dar el lujo de reconocer, llevar de la nariz a un grupo de fiscales, firmar un acuerdo de colaboración eficaz, beneficiarse con lo que transaba en ese acuerdo y luego no cumplir con la palabra y no ofrecer la prueba para los juicios. A ver, este es un caso de aportes de campaña, no de sobornos. No es cierto, el caso del Partido Nacionalista. La razón por la cual los ejecutivos de Odebrecht no pueden declarar es porque la justicia brasilera, no ellos, o sea, no es que no declaran porque ellos no quieren, no declaran porque ellos están vinculados a un sistema informático. Bueno, vamos, pero estaban vinculados hace tiempo. Sí, pero el Poder Judicial es el que ha declarado eso, ¿no? Distinto sería, ¿por qué no declara César Nakazaki? Porque no quiere venir. Ahí sí es atribuible a César Nakazaki. ¿Se refiere al Poder Judicial peruano o brasileño? Brasilero. Brasilero. Pero, a ver, ¿y Brasil ya no conocía de esto con alteración? Bueno. No había un acuerdo de colaboración, había un trabajo conjunto. Claro, pero una cosa son los... No, claro, los que estaban en alianza eran los fiscales de Brasil con los fiscales del Perú. Es correcto. Esa alianza, la fuerza de tareas, que así se le denominaba al equipo de fiscales del caso Lavallato, eran los que estaban aliados y facilitaban el trabajo de los fiscales peruanos. Pero quien declara que toda la prueba, todos los documentos provenientes de estos sistemas informáticos son pruebas ilícitas, y quien ha ordenado que los testigos vinculados a esa información no puede declarar, es la Corte Suprema de Justicia de Brasil. No es un tema de fiscales brasileros y menos decisión de los brasileños. ¿No es extemporánea esa decisión? No, porque eso se plantea en su momento. Lo que sucede es que en la época anterior a nadie le interesaba hacer justicia en estos casos. Claro, otros podrán decir que el presidente Lula está en el gobierno y han cambiado las fuerzas, la correlación de fuerzas. Pero lo cierto y lo concreto es que es este tribunal. ¿Se caen entonces los casos de lavado de activos? No hablemos de sobornos, porque el caso Toledo me parece que es mucho más redondo. Pero cuando hablamos del caso de Ollanta Humala o cuando hablamos del caso del fujimorismo, que también se dice recibió aportes de campaña de la empresa Odebrecht, ¿se caerían estos casos? Los casos donde está probado que se ha recibido dinero, las cuentas en el extranjero, entonces esos casos, como el caso Toledo, como bien analizas, esos casos se mantienen. Eso es soborno, eso es otra cosa. No, pero sea aporte de campaña o sea soborno, si tú puedes acreditar que ha sido entregado porque lo tiene según una cuenta o cómo probarlo, esos se mantienen. Pero los casos donde había que demostrar una operación estructurada, porque ¿dónde está el dinero que ha recibido Ollanta y Nadine? ¿En qué cuenta, en qué casa, en qué carros? Acá sí era necesario demostrar una ruta, la operación estructurada. Los casos donde se tienen que probar operaciones estructuradas porque no se ha probado que se recibió el dinero, esos casos se vienen abajo. La Fiscalía ha pedido 20 años de cárcel para el expresidente Humala, 26 años, 6 meses para su esposa Nadine Heredia. ¿Podrían ser ellos declarados inocentes? Yo veo una alta probabilidad que ese es lo que corresponde, que se declare porque nunca se probó. ¿Y usted diría que aquí hay un problema de tipificación de delito? Como dicen algunos, que la Fiscalía no debió apuntar al lavado de activos. Dos grandes problemas veo, que no se ha probado la operación estructurada, y segundo, que entregar dinero de manera definitiva a una persona en el Perú, eso no constituye delito de lavado de activos. Ese es otro tipo de figura delictiva que no ha existido en el Perú hasta que se ha creado el financiamiento ilegal de partidos políticos. De acuerdo. Ahora, ¿qué otros casos pueden correr la misma suerte? Todos donde no esté probado, tipo el expresidente Toledo, que se ha recibido dinero. Si tienes cuentas, tienes caso todavía. Si no tienes cuentas donde se ha recibido ese dinero, los casos se debilitan mucho. De acuerdo. Quería preguntarle, aprovechar una pregunta y una respuesta rápida sobre la situación del expresidente Martín Vizcarra. Ayer nosotros en Panorama, además, se publicó, publicamos una nota que revelaba, por ejemplo, esta compra millonaria de tablets que a la larga no funcionaron ni sirvieron. Eso supongo tendrá que pasar por una investigación, un informe del Ministerio, pero habrá que identificar también las faltas penales, porque uno no puede por ahí andar comprando tablets que finalmente no funcionan con dineros públicos. Pero además, el quinto juzgado de investigación preparatoria nacional está evaluando la posibilidad de incorporar a cuatro empresas en el proceso que se sigue contra el expresidente para garantizar el pago de una reparación civil. ¿Cuál es la situación de Vizcarra? Es compleja porque la presentación de la acusación demuestra que hay prueba suficiente, ese es el estándar probatorio, que estas dos empresas, a través de colaboraciones eficaces, han acreditado que se le hizo entrega de dinero a cambio del hospital de Moquegua y de la obra de irrigación. Entonces, esos casos, como están consolidados, es lógico que las empresas que se han beneficiado con el pago de esos sobornos, porque no solo se beneficia el corrupto, sino también el corruptor porque entregue el soborno a cambio de algo, que es la obtención de la buena pro de una obra. Entonces, es lógico que se les incorpore como tercero civil responsable, pero el gran caso contra el expresidente Vizcarra aún está en la fiscalía, que es la adquisición, manifiestamente ilegal, de las pruebas rápidas, que ese creo que es el caso más fuerte de los que viene a llevar a la frontera. ¿Y cree que el caso de las tablets podría escalar a esa situación? Me parece que sí. Por lo que he visto en el reportaje, sí, evidentemente es un reportaje consolidado. no se puede estafar a los niños del país de esa manera, ¿no? Había declaraciones de los profesores que recibieron las tablets que dicen que nunca se pudo conectar. No hubo capacitación para los profesores. No me cabe... No resistían, es decir, ¿qué pasó? No me cabe ninguna duda y por razones X no puedo informar todo lo que conozco, pero es evidente que el expresidente Vizcarra va a tener más procesos de los que hoy tiene, sin duda y sumamente fuerte. Muy bien. Doctor Nakazaki, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos esta noche también. Nosotros...